¿Qué hubo mis panas de YouTube? Seguimos aquí con el Dead Space 3. En el video anterior había dicho que era el Dead Space 2, no sé que me pasó un lápiz mental. Pero, bueno, ya, qué carajo. Vamos a darle acá, vamos a comenzar, este, habíamos... ¿Cómo se me acuerdo que había? Hola, estoy de patrulla, sé rápida. Creo que había leído ya este mensaje. Le dijo, sí, había recogido todo acá. Sí, este viene siendo el capítulo 2, ¿verdad? Este, habíamos huido de la habitación donde nos fueron a abocar. ¿Un soldado? Pues ya le está sacando esa idea de la cabeza, ¿me oyes? Tengo que irme. Te quiero. No quiere que el hijo sea un cabrón como él. Se está pegando sus lápiz, pero no me importa. Aquí no creo que pase nada. Había el colmo que me ataquen aquí. Bien, escuchad todos. Hace 13 días, la oficial de Milán y su equipo intentaron un salto ultracósmico a un planeta desconocido, que ella cree que esconde el secreto para detener la epidemia de las efílides. Pero no hemos establecido contacto. Nuestra prioridad es encontrarlos y ponerlos a todos a salvo. No hay nada. Hay que buscarlos. ¿A la tuerta? Eh... A los sobrevivientes de la nave esa. No sé dónde esté ella. ¿Será por acá? Ah, no es por allá, pero vamos a ver qué hay acá. El de Uddy, no sé qué. ¿Dónde se va a ir a la nave? Bueno, este... Tengo pensado subir otro juego, pero voy a terminar uno de los que tengo. Que lo voy a ir terminando el año que viene, porque los otros... Yo creo que este viene siendo el más corto de todos los que lo estoy subiendo. Y bueno, me he olvidado un poco del de Afterfall San... Eh... Ay, de verdad, el Afterfall. La verdad que... Ni siquiera lo he jugado a dejarlo a la partida donde lo había dejado. Bueno, este que me falta. Eh... Otra de las cuestiones que le iba a notificar era que... Bueno, no he tenido tiempo para subir seguido los videos. Para disculparme, pero bueno, cuestiones de clases y de trabajo... A ver, se me hace un poquito difícil. Vamos a ver qué sucede aquí. 15 segundos para llegar. A punto de salir del Ultracosmos. Bien, chicos. Entramos a ciegas, así que permaneced en ese vector de salida. Rosen, a contar. Baliza bloqueada. Saliendo en... 5, 4, 3, 2, 1. Mierda. Bueno, ya salimos de la velocidad de la luz. ¿Qué coño es eso? Una luna. O lo que quieras. Merda, pedazo de luna. Mierda, la veo. Juro, me diga que esta baila es de esquivar y... Pero ¿será que yo puedo manejar la nave? Este lugar parece un desguace. Más bien, un cementerio. ¿Hay rastro de la nave de Ellie? Sí, no sé por qué este juego me recuerda tanto al de... Según el registro... Al de Mass Effect 3 que voy a activar nuevamente la guía de Mass Effect 3. La voy a seguir subiendo. Recibo algo. Es un SOS porque... Voy a dejar videos guardados y estas cuestiones... Para ir subiendo uno diario, no sé, o cuándo pueda. Este lo voy a colocar en privado por lo menos un día y... Subiré a otro. Vamos a ver. No. ¿Qué es eso? ¡Rosen, sacanos de aquí! ¡Alevió a la policía! ¡Prepárense para el paro! Ahora sí se movieron. ¡Mierda, el traje se hizo polvo! ¡Está siendo polvo! ¡Váis a ti! ¡Alber, maldita! ¡Ayúdame! ¡Ten! Coge paneles de esos y sella esa entrada. ¿Desde cuándo das tú las órdenes? Desde que nadie más tiene un puto plan. Te lo explicaré sobre la marcha. ¡Carver! ¿Dónde consigo un traje espacial? ¡Carver! ¡Por ahí! ¡Go, go, go! ¡Vamos a buscarle! ¡Uy, ahora sí está muy fregado! Creo que no me deben escuchar. ¿Puedo que me bajaran un poco acá? ¡Correre, corre, corre, corre! ¡Tiro que va hacia acá! ¡Trián que está gastando lo que hizo! ¡La ventana de el pesadero! ¡Corre! ¡Eso! ¡Eso traje a Granauta! y ahora que hago ahora estamos en el espacio voy a intentar liberarla desde aquí bueno donde estarás vale, ya veo la sala Rosen, Locke, preparados en cuanto suelte los ganchos nos separaremos de Leudora buscad todos algo para agarrarnos y ahora este ¿por qué está listo y ahora? pero que bien, de verdad que me gusta este juego, me encanta demasiado nunca seguí buscándolo y estudiamos la cuestión es subir una hora de este juego debe ser ¿qué, qué, qué? no puedo ralentizarla intenta girar hacia mi casi puedo alcanzaros minas, minas ¿qué crees que yo hago? ah, las tengo que destruir también uy, este no, 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 no no ha pasado, no ha pasado Isaac, ¿dónde estás? ya voy, levantad ya te alcanzo mierda No se como salir de esa La música se escucha tambien Cuidado, cuidado No puedo esquivarlo Pues atraviesalo No Se quedo pegada esta vaina Hay que controlarla Propulsores a tope Tiza Vale Vale Eso es Dios No lo repitamos ¿Puedes llegar a esa plataforma de carga? Si, ¿crees que habrá género a bordo? El SOS de Eli viene de ahí Así que esperemos que si A ver Eh, pulsa ¿Qué? ¿Qué decía? Mierda ¡Jal de ahí, cabrón! Vamos a ver ¿Hasta dónde voy? Muestra el nivel de oxígeno en... No se lo veo así Parece que no hay energía No hay forma de activar las puertas de carga Creo que hay una manivela en la otra puerta ¿La veis? Sí Veré si puedo entrar Bueno Bueno, entonces no te vas a caer Pulsar para... Igual que el 2 Igualito No hay ni... Ah, ok Aquí le da jefe Coño, pero no te me lagué La isla Está pegando unos lags que no me gustan Bien, tenemos oxígeno Un polvo ¿Hay retro de Eli? No Ah Parece que por aquí no ha pasado nadie en mucho tiempo Intentaré abrir las puertas de carga Espera Que es lo que me está dando miedo ya Estoy full A ver, ¿qué tengo? ¿Será que tengo suficiente bala? No sé Ya, un montón de balas por todos lados. ¿Aquí qué hay? A ver... A ver... Ah, ok, ya no he entrado ahora. No. Cada vez cuesta más respirar. ¿Cuánto queda? Vamos lo más rápido que podemos. Mark está muy pálido. No logro detener la hemorragia. Mierda. Isaac, nos vemos en la puerta. Te abro desde aquí. Vale. Ya, entra y echa bien una mano. Verga ya. Esaac, el SOS de Ellie viene de dentro de esta nave, pero no puedo dejar a Rosen y a Locke. Mándame las coordenadas. Iré a mirar. Ya está. No te alejes mucho. Es una orden. Claro, tranquilo. Objetivo tal. Llegar... A ver... A ver... Mira, ya ve. Esto se borra de ella. ¿Para qué? Ay, ya. Ya, como... ¿Qué estás diciendo? No te entiendo. ¿Cómo hay que hay aquí? Ah, para ver los objetivos. Sí. Ya ve bien. Creo que no puedo... Ah, bueno. Por lo menos no puedo... Pero ya por lo menos sé que hay bastante munición. Si... Si voy a necesitar, no sé. Es un sitio donde tú puedas meter tus vainas y... Por lo menos quitarme algunas bebidas y... No sé. Bueno, hemos conseguido bastante vainas por aquí. Bueno, por lo menos guardo. No hay salida. Parece que activaron una contención por cuarentena. No hay salida. ¿Para agujerearla? No. Es muy gruesa. Pero quizás se abra si logro conectarla. Bien. No sé que tenga tanta... Tanta munición de... A ver... No sé sin duda. Hay cesitadas... Ahora está quien se llame así. Ya no. queue a 27. Un a surterista. Llegó. Es Administration. Bien. A ver... Vamos a ver ¿Qué puede tener que gestionar tu equipo? Joder Es verdad que aquí está la vaina Esta es arma fabricada Vamos a guardar estas de dos Cambiar la ranura derecha No, pero esta no la debería dejar yo Tengo que dejar una Ah, bueno, ahí está Eso mismo, eso mismo la voy a dejar Vamos a agarrar uno de estos Y vamos a dejar espacio para las balas Bien Quédate ahí Ok Voy a fabricar No, municiones Ay, ¿para qué voy a fabricar municiones? Este, modificar esta ¿Qué será? Creo que no tengo pedazos de... A ver Retirar A ver A ver esto Ya, traigo un momento Vale, seguimos Disculpe A ver Quiero hacer... No, ya yo me metí aquí Estaba en otro lado Estaba en otro lado y... ¿Esto para qué es? Fabricar una más nueva Vamos a salir de acá Que... Me quiero llevar esta No sé por qué le tengo tanta fe... Claro, esta también es buena Pero este me gusta más Vamos a ver que ahora sí Vamos a ver si puedo agarrar este... Las municiones que estaban allá arriba Sí, de verdad que el juego... Es igual al de Space 2 O sea, es casi que... Bueno, ¿qué se hace? O sea, es la misma... Ni que era No sé A lo mejor le agregaron algunas cosas más Y qué sé yo Pero... Casi que es la misma Algo parecido Cuando... De verdad Cuando salió el de... El de... El de... El de Space El primero Y después sacaron el 2 Este... Me pareció... Me pareció muchísimo O sea, cuando... Cuando jugué el 2 Yo dije No, pero es que es que Es que es como la copia del 1 Y este igual Solo que... Creo que hay otras cosas Que se modifican hasta... Ya, esperen un momento Pero más nada A menos que una Que otra arma Carajo Y no sé Qué estoy haciendo yo Estoy dando más vueltas Que un trompo En esta vaina Me imagino que tengo que salir A ver ¿Viste? Un nuevo Espero que esto sea munición De una de las armas A ver ¿A dónde vamos? Vamos a poner un poquito de acción Porque ya estoy como que hablando mucho Y también Este... Pero por lo menos Estas cosas Creo que Estarán una de las armas Que son distintas Hay algún bicho por ahí Quizás para Alvio Ah, míralos aquí Están esperando Que voy a entrar Y lo voy a esperar Coño, pero ¿por qué te quedas pegada? ¿Qué ha pasado? Eh, chicos ¿Qué ocurre? ¿Qué ha pasado? Me ha atacado lo que queda de la tripulación ¿Qué? ¿No puedes haber sobrevivido aquí tanto tiempo? No lo han, eh Se han convertido en esas cosas ¿Qué? Vale ¿Qué hacemos? Ten tu arma preparada Y no te acerques a los conductos de ventilación Si se acercan Dispara a las extremidades ¿Entendido? ¿Me has entendido? Sí, sí De acuerdo De acuerdo Mira que tengo mucha experiencia en esa vaina Eh, me decían que apretara No, ok Yo creo que esta vaina ya Bueno, no sé Estos capítulos son un poquito cortos La verdad es que Bueno, el otro era porque quería nivelarlos Y quería colocarlos Eh, ya vamos Aquí me aparece algo Ah, tenia marina No, no, no no me anotar Oh, no me mentiras No, no me hace niña No me nena He traído la otra arma Disparar las extremidades Ay la puta madre, ya hay uno Si puedo agarrarse acá Aquí está un cabrón Creo que hay uno solo aquí Ah, ya decía Era como loco, eh Creo que tenía alguna bala Tú también, yo creo que tiene que sacar Osea, pero esta creo que esta es la ametralladora Creo que es la ametralladora Creo que es la ametralladora Ah, entonces es parte de un arma Difícil, no Col Míralos allá arriba No, 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 no No, 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 no Mierda señor Tiene un guardado aquí Por ahí ya Por ahí son una vaina Eh, este cabrón se va a parar aquí No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no 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 No, no No, no, no No, no No, no ¡No paro de venir! ¡Señor, se nos acaba la munición! ¡Haced una barricada! ¡Contenedlos un poco más! ¿Qué pasa? Que estoy haciendo el trabajo más arrecho, lo estoy haciendo. ¡Oye, no tomes la guerra! ¡Ah, baby! Voy a guardar. ¡Cabrón, mira! ¡Ay, no me digas que estos son más feos! ¡Esto es más feo que el dos! ¡Perdón! ¡Uy, no le he disparado! ¡Esperado! ¡Sigue gastándolos ahí! ¡Ah! ¡No me digas! ¡Perdón! ¡Perdón! y bueno se me escapó cargamos mi cacho bien que tengo un piedeito por favor ahí está ¿Qué será? ¿Aquello que agarró ella? Yo voy a ver como es posible la de éste. Un poco de raza o algo también. Ah, mira aquí. Vamos. Wow. ¿Y esto por qué? Todavía hay que congelar. No sabía. La verdad es que esta arma te pone la cosa como que más fácil. No sé si más adelante nos vamos consiguiendo ya con monstruos un nivel más alto y bien. Más difícil. Más difícil. Mira, la estima así es alta. ¿Dónde estoy yo? Ojalá va a salir a la nave. A ver. Vamos a ayudarnos. Perfecto. Estoy dejando las balas más malas por si a las monstruos. No, don, ¿estás ahí? Sí, estoy aquí. Eso los contendrá de momento. Bien. El SOS procede directamente de encima de mí. Y creo que he encontrado el generador principal de la nave. Si logro suministrarle energía, podría desbloquearos el paso. ¿Y tú qué? Aquí hay un ascensor que llega hasta la aguja. Nos vemos en las coordenadas de él. Bueno... Objetivo tal... A ver... Ok, activo el panel de control. Como siempre. La misma manera. Ok, yo me imagino que eso es equivocado. ¿Y ahora? Bien. Mierda, es un desgraciado. Mierda, es un desgraciado. Mira como se mueve este perro. Toma. Coño, pero... Me atacaron por todos lados. Me mata. No es mi idea. Ah, ok, activé uno. Mierda, son cuantos, que? Uno, dos, tres. Oye. Ahora sí. No veo uno de acá. Espereme. No tengo uno de acá. No están ahí. Ya? Coño, pero no te me laguees Por el amor de Dios Ahí sí me bajaron El dolor de plato Eh, no sé nada Ah, bien Ah, sí Déjame ¿Dónde? 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 Ah, yo sé que me iban a salir Los cabrositos de eso A ver, vamos Es mío, que no me salga Hay que darle primero a la cabeza Trata de no picarlo por la mitad Sino en la cabeza Y justamente debajo En las rodillas Para que no se vuelvan A transformar en otra vaina Eh, ya hay energía El paso acaba de abrirse Rosenlock Quedaos ahí Isaac, Carver Nos vemos en la aguja Muy bien No, 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 no. No puedo decirte que no. Me voy a sacar ya todo lo que tengo que sacar. Me imagino que la ida no va a ser nada fácil. Que lejos. Esta puerta no abre. Como quieres que salga de aquí. Por aquí como que no era. Tengo que tomar un poco de agua porque... A ver. Ay, yo creo que salga a salir. Ah, es por aquí. Me metí quizás nada en un ascensor. No hay nada. No hay nada. Vamos a ver. ¿Jugrarte, cabrón? Qué, 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 qué. Ok, pulso. Oh, no. Ok, vas a ver. No hay nada que se me haces en la zona. No hay nada que no se me haces conmigo. No hay nada que se me haces conmigo. No hay nada que se me haces conmigo. Es que mi se me haces conmigo. Me voy a interrumpir por aquí. No hay nada. Lo que se me haces conmigo es que me haces sinmigo. No me digas que son. Mira la negrita, pobrecita, cargando con el bicho ese. Isaac Clarke, que rata, utilizó a Isa para salvar a la tueta. Ella no era de que le faltaba el ojo, ¿no? Sí, cabrón, la tiene encima. Está encima de ella. Quizá esta misión no esté perdida. No tuve elección. Lo sé, lo siento, pero tengo tanto que contarte. Venga, vamos, tenemos que salir de aquí. No, aún no. Isaac, debemos detener a la efigie. El rastro acaba en la habitación del almirante. Llenó las paredes de escritura de la efigie. Las respuestas están ahí, lo sé. No podemos irnos hasta descifrarlo. Pues déjale a Isaac la traducción. Nos vamos, ya. Yo llevo a Backel y tú a Santos. Vamos. Vete, atiende a tu tripulación. Te necesitan más que yo. Mierda, qué rata. Miren, tiene tan buen culo la desgraciada. Bueno, yo lo voy a dejar hasta acá. Yo me imagino que ya me debería haber salido un capítulo. No sé, el próximo capítulo. Carajo. Capítulo 4, imagínese. Bueno, lo voy a dejar aquí. Así que, bueno, mi gente. Se me cuidan. Que estén bien. No voy a agarrar más. No voy a tocar absolutamente nada. Y después veo el objetivo cuando sea el próximo video. Que estén bien. Adiós. 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 Adiós.